Mi corazón vuela al cielo, el nieto de Vicente Fernández. Alex Fernández, hijo de El Potrillo, dejó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. En los últimos meses, la dinastía Fernández se ha enfrentado a uno de los momentos más difíciles de sus vidas, pues Vicente Fernández fue enviado a la clínica luego de un accidente en su rancho Tres Caballos. Han pasado más de dos meses y desde entonces, todos los fanáticos y seguidores han estado esperando conocer sobre su salud. Esta mañana se publicó un nuevo informe médico que, afortunadamente, tiene noticias más alentadoras. El informe dice lo siguiente, nos complace informarles que el señor Vicente Fernández no está en la unidad de cuidados intensivos. Está en la sala, donde continuará el tratamiento y la recuperación en donde sigue manteniendo la estabilidad, y estamos siempre alerta para seguir brindándole la cooperación necesaria en el proceso de rehabilitación, para una pronta mejoría. Sin embargo, la felicidad de la familia Fernández aún no ha terminado. En las últimas horas, Alex Fernández, nieto de El Charro de Buen Titán, sufría una dolorosa pérdida. A través de su cuenta de Instagram, escribió unas emotivas palabras que entristecieron a sus seguidores. Mi corazón está en el cielo, mi Sarita, mi princesa, mi amada, mi amor incondicional, mi niña, espero que Dios me dé suerte y me deje tenerte de nuevo a mi lado. Eres lo más hermoso de mi vida, te amo. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años. Te amo y te amaré toda mi vida siempre así, escribió junto a una foto de él y su perro. La publicación tiene más de 20 mil me gusta y muchos fans le han dejado mensajes para animarlo. Hace unos días, también era cantante y heredero de la dinastía Fernández y anunció que sería padre por primera vez. De hecho, reveló que su matrimonio se pospondrá hasta que mejore la condición de su abuelo.